¿No te lleno de orgullos? Sí, por supuesto. Para nosotros, bueno, invitar a Ferran fue un reto también, ¿no? Y sobre todo estar dispuesto a ver qué es lo que él decía y qué es lo que él percibía de este experimento creativo que está en la línea vanguardista que él también defiende, ¿no? Y ver que entendió el proyecto, que disfrutó, que le gustó y sobre todo que valoró el trabajo que había tanto de cocina como de, en fin, de todo lo que había en el entorno, ¿no? Todo este despliegue de medios audiovisuales, ¿no? El ver que la cocina había estado, había dialogado perfectamente con todo este despliegue de medios, fue lo que realmente él puso de manifiesto y esto evidentemente no se lo volvió. Sí, para nosotros fue realmente una gran...